Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Hogwarts Legacy, aquí a otro capitulazo más de esta increíble aventura aquí con nuestra maravillosa amiga Foforiel Granger. Ahí la tenemos, vamos a vestirlo un poquito. Estamos aquí en la misión secundaria esta de los carros, tenemos que volver con Arn, ¿vale? He podido liberar los carros del campamento y ahora están volviendo con Arn, debería volver a Hockfield bajo e informar. Vale, y luego pues tendremos que seguir con las principales, que sería la reliquia familiar de los olivander, ¿vale? Nos llamó, nos mandó una lechuza, señor olivander, para enseñarle lo de el libro que habíamos encontrado de la biblioteca y tal. Bien, y estamos pues ahora acá un poquito de mundo abierto, ¿vale? Haciendo un poquito de mapa y tal. Y bueno, vamos a ponernos esto. Teníamos equipo nuevo, ¿no? Oye, cuando me iban a matar, antes de matarme he cogido equipo, gente. Esto se buguea, ¿eh? Pues esto, gorro de pie. No puede ser, gente. Vamos a ver, yo he cogido equipo, ¿eh? Hostias. Vale, vale, hay equipo de aquí. Yo juraría que he cogido más cosas. Aquí hay más cosas. Vale. Ya está, extraordinario. Esta parece bonita, ¿eh? Espérate. A ver, la túnica. Oh, qué chula esta, tío. Esta está chula. Esta está chula. Chula virula. A ver. Estaba más o menos a jueguecillo con el dragón y las nubes. Y esto está guapísima. Vale, vamos a ponerle, bueno, las gafas, porque me gustan esas gafas. Así que no conseguí otra gafas que sean mejores, tío. O sea, más bonitas, quiere decir. Que con máscaras paso de ponerle máscaras. La boina, que me gustaba, gente. Ah, ojo, la boina, me gustaba la boina, gente. Ala. Voy a guardar encima, gente. Sí. Luego voy a hacer aquí otro guardado, ya está. Sí, porque me van a matar ahora. O sea, que... ¿Dónde está la peña? ¿Se ha ido? Ah, se han ido, gente. ¿Al campamento? Ah, mira, hay una prueba dentro del campamento, gente. Ah, pues había un desafío, gente. Mira, hay barriles para explotarlos. Pero había un desafío en el... Con los duendes malignos, esos, tío. Desafío de... De campamento. Pero no sé. Y esto... Habrá que moverlo, ¿no? A ver cómo será este desafío. Es que todos los desafíos no son todos iguales. Eso es bueno. Hay que pensar un poco. ¿Qué hay ahí fuera? Vale, a ver. Vale, hay que poner las piedras. ¿Dónde están las piedras? ¿Están dentro? ¿No puedo coger esto? Vale. Hay que buscar las piedras. Creo que están aquí, ¿no? Ah, espérate. Bien. ¡Eh! ¿Por qué no funciona? ¿Hola? No funciona. ¿Por qué no funciona esto? ¿Se habrá bugueado? Es que no me las marca, gente. A ver, hemos hecho puzzles parecidos. Ah, a lo mejor es porque está esto con... Con la enredadera, ¿no? ¿O qué? ¿Se da por eso? No, es que no se quema. ¡Rebelio! ¡Incendio! Vale, nada más. Tiene que haber más de uno. Supongo. Suena haber dos o tres cosas de esas. Reconozco las pruebas de Merlin. Este lo podré mover. ¡Aquí es! No me ha dejado moverlo. Le dio eso. Pesa mucho. Espelearmos. Incendio. No. ¡Hala! ¡Jijiji! ¿Lo has visto? Así se mueve. Cambio al pongo, ¿eh? Je, 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 je. Vale, pero esto lo tendría que llevar a algún sitio. ¡Rebelio! 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 Aquí arriba hay más cosas, ¿ves? Aquí, ¿veis? ¡Hostia, le me dio al micro! ¡Quieto! No funciona el accio este con esto. ¿Por qué, eh, tío? ¿Será otro hechizo parecido? A lo mejor es porque estas pesan, ¿no? ¿Puede ser? No me deja pillarlas, tío. Incendio. ¡Legioso! ¡Espelearmos! Bueno, es que no me deja... A ver, así la puedo... Señalar. ¿Veis? No, no, pero es que no me deja, tío. ¡Rebelio! Pues no lo voy a poder hacer, porque no sé si es que está bugueado, pero es que habíamos hecho algo parecido. No sé si es que tengo que quitarle la hierba primero a esto. No tengo ni idea, tío. Bueno, vámonos. Sí, porque no voy a estar aquí todo el día. Ya lo haremos. Veamos qué has te guardas en la manga, Merlín. Pues un as bien guardado, porque no tengo ni puta idea de cómo se hace. Amiga. Bueno, es como se queda aquí marcado. Ah, espera, 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 espera. Pero he usado... Creo que no he usado la hoja. Es por eso. Claro. Soy gilipollas, gente. Que no haya usado la hoja. Claro, ahora se podrá mover, ¿no? Ahora sí, ¿no? Claro. Claro, es que estaba todo esto con la redadera, ¿ves? Vale. Vale, aquí hay otro. Y el otro está fuera. Vale, es que habíamos hecho uno igual que este. Vale. Una vez que te acercas un poquito ya, ya está. Y este está aquí fuera. Estos estaban aquí. Let's go. Estas pruebas de Merlin no van a derrotar. Nice. Vale. Esto servirá para subirte o algo, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Es posible? A lo mejor hay algo ahí arriba. Espérate. Cuidado. Cuidado. Toma, toma. Escaladora. Cofrecilla. Pociones repos vitalizantes. Vale, pues ya nos podemos ir de aquí. Salta, coño. Eso no es nada. Vale, voy a... Desbloquear el flu este que hay aquí. Y luego podemos viajar. Sí, porque en la misión había un flu, ¿no? ¿O no? ¿O no? O sea, pues no me acuerdo. Rebelio. Las misiones pueden seguirse en el registro de misión. Vale, ya. Sí, sí. No hace falta que me lo digas, tío. Eso ya sé cómo funciona. ¿Qué por ahí? Grand, ¿qué? Hostias. Uno grandote, gente. Toma. For you. Hostia, lo he reventado, tú. Pinchudos. Hostia, es que el Levioso no iba con este. O sí. Sí que iba, ¿no? Con este, ¿no? ¿El Levioso, no? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hos, qué reventada! Se nota que la dificultad, ¿eh? Joder. ¿Dónde ha guardado, tío? Ah, mira, es menos mal. Menos mal que a guardar aquí, tío. Vamos, de aquí. ¿Lo ha matado antes o no? Ah, bueno, tío, que estos son muy peligrosos. Vale, me ha quitado el... Esto. El flu flu este. ¿Qué es esto? Página de la guía de campo. ¿Dónde estoy, tío? Aquí. No, estoy aquí, coño. ¿Qué cojones? Vale, a ver. Hostia, tío. Es que esto es un poco... Ahora, a ver. Aquí está el flu flu. Madriguera de Duke Box. Vale, si los mato a todos... Me darán algo, entonces. ¿O qué? Bueno, vamos a por el flu flu ese, tío. Y ahora venimos. Está aquí al lado, joder. ¡Epa! Aquí está. ¿Qué trama has ahora? Nada bueno. Nada bueno. Vale. Vale. Vale, vamos a por los capullos esos. Espérate, había otra cosa también. Aquí. A ver. Uy, me pongo nervioso con esto, tío. A ver, ¿cómo es esto? Ahora. Vale. Es que si estás aquí, no va bien. Coño. Esto que vaya mierda GPS, tú. Si está aquí al lado, ¿no? ¿O es que hay que escalar para esto? ¿Hola? Sí, hay que escalar, gente. Y bastante. Vamos a matar los bichos estos. A ver. Levioso. No, levioso no, no, ¿eh? Este sí. ¡Eh, hijoputa! Pero, tío, cabrón. Ah, es que te atacan los dos a la vez. A ver, tienes que estar cerca, si no... Bueno, éste revientan, ¿eh? Vale, por aquí había algo para tirarles. Que lo he visto antes, yo. A ver. Pero no lo veo ahora. Aquí esto, ¿no? Ah, pero no me queda poder de ese, ¿no? Hijo de puta, ¿no? ¡Epa, nene! Bueno, que reventada, tío. Nada, nada, tío. Sigue estando todas las fotos con estos. No merece la pena, ¿eh? Ah, tío, es que no me da tiempo a cargar, tío. No me da tiempo a cargar, tío. Son muy chungos, tío. Si fuese uno solo... Sí, pero es que, claro. Estás pegándole a uno y el otro te tira con la lengua desde lejos, tío. O sea, es que... Y no te da tiempo, ¿eh? A hacer el parry, ¿eh? Cuando te sale la aura esa, tiene que ser súper mega rápido. No es como en otros juegos que haces el parry rápido, no, no, no. Como el Batman o algún juego de estos parecidos. Spiderman o algo de eso. Vale, a ver cómo podríamos llegar ahí arriba, ¿no? Uf. Un explorador de Spinders. Aquí hay mucho nivel, gente. Hola, amigo. Sí, ¿tú crees? ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Toma, cabrón! Derrota magos tenebrosos. ¿Eh? Están a nivel 15. Pero este es más fácil que un bicho ese, tío. No jodas. Me va a parar. ¿Ya está? Vale, hay unas escaleras. Hola, señores alces. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué hay más exploradores de esto? ¡Ay, ay, ay, que me ven! ¡Hola, amigo! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Acción! ¡Incendio nervioso! ¡Ya revisaré los bolsillos de esto! ¿Tú crees? ¡Ya! ¡Acción! ¡Incendio nervioso! ¡Acción! ¡Incendio nervioso! ¿Quién más hay por ahí? ¿Dónde estáis? ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso lo retrasas es lo inevitable! ¡Bum! ¡Acción! ¡Incendio nervioso! ¡Vale! Me están poniendo nerviosos. ¿Por qué? ¡Aquí hay mucha peña! ¡Aquí hay mucha peña! ¿Dónde me he metido yo, chaval? ¡Epa! ¡Mierda, joder! ¡Vale, 10! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡No, tío! ¡Pero dale a esto! ¡Vale, me van a matar ahora, tío! Ahora después de media hora luchando. Cabrones estos. ¿Cómo se rompía esto, tío? ¡No! ¡No, no, no, Sachi! ¡Espera! ¡Esperate! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Me van a matar después de estar aquí media hora, ¿eh? ¡Hasta de macho! ¡Hostia, hostia! ¡De rodillas! ¡Esté muerto! ¡No! ¡No reconozco! ¡Ya me estoy! ¡Esté muerto, estoy muerto! ¡Ah! ¡De harto me tienes! ¡Ah, es que había en un montón, tío! ¡Ya vendré, ya vendré! ¡Ah, me ha dejado aquí! Mantén a un enemigo en el aire 10 segundos. ¡Claro que sí, guapo! ¡Lo intento otra vez! Es que soy un poco daltónico, gente. Entonces no veo bien las barragas esas. No sé cuál le tengo que tirar, tío. ¿Qué? ¡Patrice, custodalus! ¡A ver cómo sale de esta! ¡Patrice, custodalus! ¡Patrice, custodalus! ¡Qué pesada que eres, coño! ¡Ven aquí, coño! ¡Patrice, custodalus! ¡Patrice, custodalus! ¡Ah, es que no la ha matado! ¡Me cago en su puta vida! Vale. Bien, ¿ahora hay menos o...? No habrá más ahí, ¿no? No hay nada ahí arriba. A ver, vamos a subir. Ah, aquí hay barrilitos. Los podríamos lanzar. Hasta un erumpen se ocultaría mejor. Ven, ahí ven. Dos ahí, tío. Ahí, uno ahí. ¡Hostias! Un poco de reparo. ¡Hostias, que me mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Cuidado. ¡Coño, tío! ¿En serio? ¿Tienes que usar reparo con esto? ¿Que no puedo pasar, gente? ¡Hostias, que estoy aquí pillado, eh! ¿Ahora? 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 no a 7 8 herbología 2 colección actualizada cuando trajita fino fino vale esto era para subir algún sitio a estas cajas y ya está no queda nadie no pues ha dicho que ha podido derrotar a no sé quién vale si eso está así porque puedo poner el puente no vamos a ponerlo reparo qué guapo está el juego cama mala pero pero el no pero 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 el y el 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 ¿Hay más cosas, tío? Tío, que hay lobitos por ahí Creo que no hay más Aquí, aquí Me he dejado el cofre este Me he dejado a lo bueno Bueno Nos han teojo esa media luna Con montura de plata Vale, vamos a A ver esto qué es Ah, debe ser el desafío este, ¿no? Es un desafío Los campamentos Esto suele haber desafíos ¡Qué sorpresa más agradable! Cuidado que te caes A ver ¿Qué habrá que hacer con estas piedras? ¿Qué habrá que hacer con estas piedras? Reparo No, no reparo, ¿no? ¿Qué puede ser esto, tío? No tengo ni idea, ¿eh? No va, ni este, ni este, ni este No va nada De lo que tengo no va nada Así que nos faltará algún poder o algo para mover esto O alguna movida, gente Otra hostia le metió al micro, gente Estoy acostumbrado a llevar el micro aquí Y ahora que me he vuelto a poner la pokebola aquí La estoy hinchando a hostias ¡Pokebola! Vale, a ver Estaba el otro, este de aquí Hay tres Suelen haber siempre tres cosas de estas, tío Uno y ese y el de arriba Este de aquí Vale, pero esto no parece que tengamos que desplazarlo a algún sitio No sé qué es No, no tendremos el poder, seguramente Vale, pero teníamos Vale, el campamento está hecho Mira, me lo pone con un tic Eso está guay Tenemos que llegar aquí Eso es Está por allí Que habíamos venido a eso Realmente Nos hemos encontrado con esto Esto no es ¿Es esto? Ah, vale Página de la guía de campo Vale Cuando se lanza al aire Este polo procedente de Perú Crea una oscuridad impenetrable y resistente a casi todos los hechizos y iluminadores Los Ashwinders Los han estado usando por la zona para robar sin ser descubiertos Eh, malditos Vale, mitones de cazador Vale, ya estaría esto Vale 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 Aquí hay otro flu flu de esta No sé si cogerlo A ver, como puedo viajar aquí No nos cuesta nada Por si luego tendremos que venir Que luego tendremos que venir por esta zona Para coger el El desafío este de Merlin Vale, son 400 metros Me parecía que estaba más cerca, ¿no? Venga, pégate una caminata, hija Vamos por el camino ¡Rebelio! 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 ¿Qué ha sido ese ruido de antes, tío? Ni puta idea Está por ahí arriba ¿Eh? ¡Uy! Más exploradores por aquí, gente Podemos pasar de allá, ¿no? Para llegar a nuestro objetivo ¿No me abarca el campamento? Vale Aquí hay unas pequeñas ruidas ¡Rebelio! Todo esto es de nivel inferior Lo que tenemos Pero bueno ¡Rebelio! Vale Esto parece que se puede reconstruir, ¿no? ¡Reparo! Vale ¿Sirve de algo hacer esto? Sí Ojo Debería investigar ¡Rebelio! Vale 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 Si te acercas Se abren A ver si me voy a quedar aquí Encerrado ¡Rebelio! Vale Pues ya está, ¿no? Es encontrar el El cofre Y ya estaría, ¿no? Sí Porque ya se me ha quitado Aquí tenemos el Flu-flu Headcraft del norte El norte ¡Rebelio! ¡No! 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 ¿Esto qué es? Para que hay un desafío de Merlin Pero parece un otro campamento Tiene pinta ¿De qué nivel eres, cabrón? No lo veo, tío No lo dice Me comería un plato de bacon y champiñones Segundo Nivel 15 también, gente No, pero vámonos de aquí Sí Entonces esto es de nivel alto, gente No nos toca hacer esto ahora mismo También hemos abierto más camino aquí Ahora tenemos más mapas, claro Es que antes no me dejaba ir hasta aquí, tío Vale Vale, vamos a explorar un poquito Vamos a seguir ¿Quién vivirá por aquí? Si vienes a ver el género, me temo que los carros aún no han llegado Arn, tengo buenas noticias Tus carros están volviendo No sé qué decir Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias Los de Runrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos Gracias por demostrar que están equivocados Ha sido difícil, la verdad Aquellos a los que me he enfrentado me lo han puesto muy difícil Me alegro de que estés bien Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las pinturas ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años tratando con brujas y magos Y siempre nos ha ido bien Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos Una genial Qué gran idea, Arn Buena suerte con ello Me muero por empezar Gracias de nuevo por todo lo que has hecho ¿Dónde estará mi carro? Cuando lleguen mis carros, con gusto te enseñaré la mercancía Ah, vale, que vendes cositas Hojas de malva dulce ¿Dónde ponen las que tenemos? Hemos gastado ya un puño Hojas de dictamo Mandrágora Ah, vende atuendos y todo este Ojo El 60 pavos este solo La capa esta Es que ese valor de venta Pero no Ay, coño, que lo estoy vendiendo yo Soy gilipollas Eh, si soy normal, gente No te me caso, tío, de verdad Soy tonto del culo Ay, Dios mío Pensaba que me vendía objetos Entonces, se me ha ido la pinza un poco A ver, tenemos cosas nuevas Vale Vale Este Es de menor clase Pero tiene el mismo ataque Y voy a hacer un nivel un poquito más Pero Creo que es mejor quedarnos con el de nivel 12 Es extraordinario Y aparte tiene el nivel de espacio para tiruto 2 Nivel 2 El otro es nivel 1 Que todavía no sabemos mejorar las cosas Pero bueno Nada, puedo vender todo Vale, eso lo puedo vender todo Y estas gafitas Pues estas mejoran, gente Un puntito, pero mejoran Este es que este era legendario La máscara sanguínea Venga, voy a cambiar de gafas, gente Me quedo esas A ver Nada Vale, vamos a vender todo Lo que tenemos Esta ufandita me viene el pelo Sí, me gusta Esta es mejor Vale, qué guapa esta tú ¿Venga? Veamos Vale, esta nos sube Esta nos sube Es que esta es sublime Solo Nivel 12 Ah, es bonita, ¿eh? La capita esta de las huevas Venga, vamos a dejar la túnica un rato Que íbamos sin túnica ¿Por qué no ojeas un poco el género? Te lo compro de buena gana Siempre hay que tener existencias 4.000 pavos ya tenemos gente Gracias por tu visita A ver cuándo te vuelves a pasar ¿Salen aquí cofres, tío? Esto es que hacen respawn Los cofres, gente Parece un rinconcito acogedor Ah, vale, que aquí no he entrado ¿Y este? Vale, era uno pequeñito Vale Pues ya no tengo tareas, ¿no? Vale, la reliquia familiar Vamos para allá Vamos a hostmate Vale, ¿dónde está el fluflu? Aquí, ¿no? Aquí hay uno Bueno Sí, Gonzalo ¿Sólo dónde es tú? Sí, sí, sí Sí, me da cuenta Me da cuenta Yo cogí la casa Es el Icerin ¿Cada casa tiene una historia distinta? ¿O no tiene por qué? No creo Lo único que tiene es Y diferentes La Pues la La casa donde estáis todos La casa Slytherin ¿Vale? La casa común esa Pero yo creo que las misiones son las mismas Hola Me alegro de verle Mi amigo, el profesor Phil Habla muy bien de usted Y de su ingenio No me dio detalles Pero mencionó que había rastreado un libro difícil de conseguir Me preguntaba si podría llevar a cabo una investigación en mi nombre Interesante ¿Cómo no, señor Ollivander? Parece mi especialidad Maravilloso Hará cosa de un siglo Una varita de manzano Con núcleo de ala de hada Desapareció de esta tienda Mi tía abuela sospechaba de un alumno llamado Richard Jackdow El muchacho trabajó aquí de ayudante Y de repente desapareció ¿Richard Jackdow? Así se llamaba Tengo entendido que frecuentaba la lechucería de Hogwarts Por supuesto, hemos mirado ahí Pero no había varita Dimos con unas estatuas similares a unas grajillas Tengo la seguridad de que son pistas Pero no sé a dónde llevan La última vez lo oyeron presumiendo alegremente sobre unas páginas Con un mapa que había robado a Peeps Como supondrá El poltergeist No fue de ayuda ¿Qué te ha parecido ¿Qué te están pareciendo los gráficos del juego? A mí me están gustando bastante Sí que de verdad que son un poquito pobres En algunos aspectos Pero es que A nivel artístico Es muy bonito Es muy bonito, gente Y luego los personajes A mí me gustan Como están hechos Me gustan muchísimo ¿Por qué no sigo buscando en la lechucería? Podría seguir buscando en la lechucería Podría ser Pero me temo que al director No le agrada que un viejo fabricante de varitas Merodee por aquí No se le puede culpar por eso Hablando en tema de texturas Las texturas del mundo Por así decirlo Y una mente brillante como la tuya Sin duda resolverán este misterio Vale, ¿por qué esa varita? En concreto ¿Qué tiene de especial esa varita? Oh, sí Es tremendamente especial Pero no del modo que piensas No concede poderes especiales al lanzador No, nada parecido Pero saber de su regreso Aliviará el corazón y la mente de los Ollivander Y ese poder es inconmensurable ¿Se arregló el raytracing? ¿Cómo se arregló? ¿A qué te refieres? ¿Por qué la robó? ¿Por qué querría alguien robar esa varita? Debo admitir que no tengo ni idea Por lo que sé Se consideraba una especie de aventurero Siempre metiéndose en líos De hecho, tras su desaparición Se rumoreaba que su fantasma estaba en Hogsmeade Después no se supo mucho de él Pero por lo visto Su espíritu aventurero pudo con él Tal vez creía que la varita Tenía algún poder especial Simplemente por su importante linaje ¿Cómo se subestima el arte De la fabricación de varitas? Ah, vale, por los FPS No, no, bueno, no lo he vuelto a probar Echaré un vistazo Me ha dado información de sobra Yo solo sé que quitándole el raytracing Y dejándolo todo en ultra El juego vuela Aparte, me da unos bajones tremendos Me acuerdo yo Sí, el primer vídeo que grabamos Cuando... Dentro de Hogwarts Era insoportable eso Investiga la lechucería Vale, a ver Oye, no hemos usado esto, gente Porque tenía para... Esto lo podría haber usado Las masticadores Las coles masticadores estas, tío Con los bichos, ¿no? Lo podría haber intentado Vale Seguir aquí Fantasma de nuestro amor Están las afueras, ¿no? Vale Vale A ver El destino es este, ¿no? Este Joder, tío Es que a veces que me lío un poco con esto Vamos a ver No A ver Tenemos que ir aquí, tío Vale Pero hay un caminito por aquí, ¿no? ¿Por dónde lo cojo el camino, tío? Por aquí, ¿no? Por esta puerta de aquí, ¿no? Sí Vamos por aquí A ver Hay una misión Secundaria por el camino Aquí al lado Joder A ver Había una misión aquí marcada, ¿no? Tío La vista esta Es que no baja ¿Por qué no bajas, tío? Había aquí una misión, ¿no? Lo que pasa es que si aumento No se ve, tío Vamos a ver Ah, ¿ves? Al hacer esto ¿Ves? Pista de convocación La pista de convocación es popular en Hogwarts Los alumnos se reúnen a menudo cerca del tablero Buscando nuevos proponentes Como cabría imaginar la rivalidad entre las casas esferos Después de derrotar a Nati O'Neill Y a Linder Pruitt He demostrado que no se me puede subestimar Yo tengo ganas de encontrar nuevos rivales Ah, pero esto es otro reto de estos De combate, ¿no? A ver, es que está aquí al lado Vamos a ver No sabes lo tedioso que era Qué bonito se ve, tío Si es que de hecho el Ray Tracing, tío Yo, a ver, los reflejos los veo muy bonitos ya Y lo único que aporta el Ray Tracing Es un poquito de oclusión ambiental en las sombras Es que yo, vamos Desde mi punto de vista, ¿eh? Y pierdes Yo que sé, una barbaridad De porcentaje de rendimiento ¿Qué estás haciendo aquí? Retarte a una partida de la pista de convocación Ya es hora de que te enfrentes a un rival de verdad Fuera del aula de encantamientos La pista de convocación es más que un juego Es una batalla de habilidad Una prueba de temple ¿Te animas? ¡Ese lleva una escoba! Está probando la escoba Yo quiero que me escoba ya Ah, que es este juego Vale Vale, vale, vale A ver si le gano a este Vale, me toca Hostias, que mal No creí que fueras rival para mí Es que le das a perma ¡Eh! Eso no vale, cabrón Cabrón Cuestión de muñeca Cuestión de suerte, diría yo Maldito sea ¡No! Vale, es que como rebotan Nada, un desastre Pues no creo Te la daré por buena Oye, ¿he ganado? Eh, ¿por qué no me la has dado? Ah, vale Debería haber apostado un par de galeones ¿Quieres repetir? Eh, sí Te voy a reventar Genial Genial Te vendrá bien practicar Vale Vista de convocación El juego cambiante Hija puta Pan comido Ah, la pienso las azules No sé No voy a hacer lo mismo que él Me copio, chaval Espérate No Esa no No, 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 no Se me ha olvidado soltar, tío No puedo repetir No puedo repetir La misión Desde cero, tío Hasta aquí esperándome Juguemos a pista de convocación Sabía que aceptar Me apunto Venga Pista de convocación El juego cambiante Hace Cuestión de muñeca Vale Nice Esa pasará La historia Lo que pasa es que él tiene ahí dos para tirárselas a esta esquina Yo, ¿no? Intenta superarlo Tendría que moverme Esa es buena Esa es buena, gente Buenísima La he clavado La he clavado No miras que la he clavado Mamonazo Rebota o algo Ostias Ya me la ha puesto difícil, eh Pan comido Vale, tengo que sacar Ah, no Vale, ya Las ha movido toda, gente Con 10 puntos Me sobra En tal de no tirarla afuera Me sobraría Va, voy a tirarla por aquí Por ahí, ¿no? A ver Me sobra Lo que pasa es que le empujo a la suya Claro, le empujo a la suya Pura suerte Pero bueno Empate No Ah, porque era 30 Claro Y le empujo a la suya Hijo de puta Que cabrón Me ha quitado el Me apunto a otra ronda Genial Por un toquecito, gente Por un toquecito Claro, es que son 30, tío Pensaba que eran 40 Pensaba que eran 40 Hubiese ganado yo Hubiese ese 40 Ah, entonces Entonces la puedo sacar del tablero Si le mete un viaje guapo, ¿no? Ah, bueno, voy a jugar con esta Ay, 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 ay Bueno Me vale Hola Ay, no Qué suerte, chaval Qué puta suerte Qué dices Pues me la voy a jugar también A meterle un coponazo Vente Sácala de la pista Hostia Sácala Sácala Hay tus huevos Hay tus ovarios Ah, que me la saque él ahora No Nice Vale Solo tengo que puntuar Solo Vente Con puntuar Me sobra, gente Ya de paso Pues si pillamos Manteca Me ha dado 50 o no No, me ha dado 30 Bueno, pero hemos ganado Ha costado Pero está bien Está entretenido el juego este Una especie de petanca El chaval No fue suerte No ha sido suerte Simplemente soy mejor que tú Vale, sí Tienes razón Eres mejor que yo Les diré a los demás Que tienes bastante habilidad Como para seguir jugando Los demás Perdí siete partidas seguidas Contra Samantha Dale Los que juegan a la pista De convocación Pensaban que Si no podías derrotarme a mí No supondrías ningún reto Para ellos Sigue practicando Cabeza alta, Leander Sigue practicando Y mejorarás Supongo que tienes razón Les diré a los demás Que se ha puesto a prueba Tu temple Y que has aprobado Vale Campeón Vale Tenía que ir a la misión Que estaba aquí Ahí arriba Vale Vale Flu, flu La guía de campo Es un recurso muy útil Me encanta el palito Vale A ver si conseguimos El hechizo este Chaval Reparo Hay reparo No Que dices tú Reparo Me pensaba que tenía El espelear Musese Hola Por aquí Hola Las estatuas Que dijo el señor Ollivander Estarán arriba Entre las lechuzas Abrigo largo Heráldico A ver Veámoslo Que bonito Ojo porque todo El loot Es random No sé si habrá Algunos cofres Que te den algo exclusivo O cosa de misión Y todo eso sí Pero Lo que es el equipo Es random Sí porque a mí me han matado Y he cogido un cofre Varias veces Y es totalmente random Hola lechuzas Estoy aquí para ayudar A un amigo A ver Y esas estatuas Vale Pues por aquí están ¿Cómo sabremos cuál es la correcta? Rebel Reconozco esos tiradores El encantamiento convocador Servirá Lechuzas de Hogwarts Páginas de la guía Tanto las lechuzas de la escuela Como las de los alumnos Moran en la lechuzaría de Hogwarts Al explorarla Ten cuidado con los excrementos Y con los excletos de ratón Regurgitados Que habrá por el suelo Vale Serán estas El hechizo de convocación ¿Cuál es el hechizo de convocación? Yo tengo eso Es lo que estamos utilizando Es el acción ¿No? Tiene que ser eso ¿No? Se referirá a eso Lo que estamos usando antes Porque era el juego de convocación A los pájaros No les asustan las alturas Debería buscar más arriba Qué bonito Eh Eh Una nota Esto es que es un tesorito Es una varita ¿No? Eso no Vale Un puente Y al lado de Eso es agua Bueno Hay dos velas ahí Dibujadas No sé Qué sitio Será eso Y unas ruinas aquí Con un cartelito Un mapa No parece tener relación Con las páginas desaparecidas Ah Es una misión Por ahora me lo quedo Qué chulada Tío No Desde aquí no he llegado Eh No veo estatua Voy a seguir buscando Nada Eh Qué agradable sorpresa Ha caído algo ¿No? Acción Ahí también ¿No? Para que me caigo Cada vez que lo tira el hechizo Se va Bueno Ha caído cosas en el suelo ¿No? Míralo Voy a seguir buscando Queda alguna Por ahí Sí Quedan un montón Es un banderín lo que hay arriba ¿No? Ah Pero no puedo seguir subiendo ya ¿No? Yo diría que no Yo diría que no Qué agradable sorpresa Qué agradable sorpresa Esto me irá bien No No veo estatias Vale, la estatua es eso de ahí Rebelio A coger todo el suelo Ah, sí Son estatuas Hay varias ¿Cuántas tengo que coger? Vale Un montón de estatuas De estas Perchas vacías Con el tamaño Para grajillas O para estatuas De grajillas Ah, vale Que las tengo que colocar Devuelve las esculturas de aves A sus posaderos ¿Qué está pasando? Vale Ahí donde habíamos visto El banderín ese ¿No? Eh ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto Mi enigma Después de tantos años? Bien hecho Richard Jackdow Buenas noticias Si tienes algo que ocultar Has dado con el sitio perfecto Richard Jackdow A tu servicio Richard Jackdow El señor Ollivander Tenía razón Quiere recuperar Su varita familiar Santo cielo Había olvidado La varita Te aseguro Que no la llevo encima Estoy casi seguro De que se me cayó Cuando me decapitaron En aquella cueva Fui un insensato Al seguir ese mapa ¿Qué mapa? En realidad Es ridículo Lo encontré En unas viejas páginas Amarillentas Que Pips había robado Quería impresionar A una chica Pero esa es otra historia Así que Robó una varita Y siguió un mapa De unas páginas Que le quitó a Pips Hasta su perdición Es raro oírlo Tan reducido al absurdo Pero sí ¿Por qué tanto interés Por una varita vieja? En realidad Es cosa de Ollivander Yo busco las páginas ¿Podrían estar Con la varita en la cueva? En efecto Tengo una idea ¿Por qué no nos reunimos En los límites Del bosque prohibido? Será un placer Enseñarte ¿Dónde encontrarlas? Vale ¿Cómo perdió la cabeza usted? Creo que yo sé Cómo murió Pero ¿Quién fue el responsable? Estaba echando un vistazo Y de repente Noté una brisa fresca Después sentí Bueno Que me habían quitado Un peso de encima Eso es todo Así que Si vas a la cueva Prepárate No puedo decirte Para qué en concreto Pero creo que eres Perspicaz Cuidado con la brisa Vale ¿Por qué robo la varita? ¿Por qué robo la varita De la familia Ollivander? La familia Repetía lo especial Que era Así que la cogí ¿Cómo resistirse? Por desgracia No era lo bastante especial Como para salvarme el cuello Quise devolverla En cuanto descubrí Que solo era especial Por motivos sentimentales Pero Como ves No tuve la ocasión Vale ¿Cómo le robaste a Pips? ¿Cómo es posible robarle a Pips? Un poltergeist No le robé las páginas A su forma fantasmal Las encontré Entre la destrucción Que deja a su paso Tiene afición Por romper cosas Libros Botellas Armaduras Todo lo que cause El más mínimo caos Dudo que sepa Que han desaparecido Vale Nos vemos ahí Si es la única manera De conseguir esas páginas Nos vemos allí Si no te importa ver Bueno Mi esqueleto decapitado La varita Y las páginas Son todas tuyas Vale Vamos a echar un vistazo A las colecciones ¿No? ¿Le vamos a subir de nivel? ¡Uy! Nos cae de nada Tío Colecciones Ahora los desafíos ¿No? Ah, pero no tenemos Una nueva Tío ¿Qué nos queda? Aquí nos quedan Dos De historia principal Vale Tres tareas Y siete Secundarias O de relaciones Serán de compañeros ¿No? Algo de eso ¿No? Vale Cada vez cuesta más Hacerlo ¿No? Exploración Falta bastante ¿Esto qué? ¿Almacionamiento De equipo aumentado? Resuelve dos problemas De Merlin Vale Resuelve seis Desafío bloqueado Desafío bloqueado Desafío bloqueado Desafío bloqueado Combate Derrota Duckbox A cinco Protección Amfibia Receta Atributo De equipo Derrota A diez magos Tenegrosos Capa de protector De piel de dragón La sala De los menesteres A ver La nueva Es esta Oh qué chula Tien Ahí de dragoncete Qué chula Tien Vale Voy a quitarme La cosa Esta Sin bufanda Gente Ale Ahí Tope guay Sí señora Voy a quitar El gorro Este A ver Este Qué cojones Y era fabricado Por duendes Tú A ver A ver A ver A ver Esto qué es Tío De dormir Vale Vamos así Estas son mis gafas Preferidas Un aspecto guapo Un look guapísimo Mira Mira qué chula Parece que me vengo de Matrix Vale Vale La misión A ver Qué me ha dicho de la misión Ah El bosque tenebroso Me ha dicho Usa un mapa con velas flotantes Para encontrar el tesoro Con velas flotantes Ahora vamos a bajar de aquí Ah se acaba de abrir la misión Nueva Es que no estaba marcada Hostias Que me caigo Mira Ahí lo del Quidditch Ese no lo habrán puesto Para un DLC O algo gente Hombre Estar Tiene que estar Porque es Howard Pero claro Han dicho que el Quidditch No está en el juego Lo de Irene Escoba Sí Vale Esto tengo que encontrarlo Con el mapa Esto va a ser que no Nada nada Cogemos la misión principal Y listo Es abierto ya Vale Ahí Prueba de Berlín Bueno Primero voy a jugar Siempre he dicho Que viajar Abre la mente Tratado de encargar La textura ¿Habéis visto? Mira Forbidden West Forrest Perdón Forbidden West Es el juego De este Hostia El de Coño El de Aloy Coño Se me olvida el nombre Porque se me olvida El nombre Cuando estoy jugando No entiendo estas cosas De verdad Vale Este es el puente El de las velas Bueno Habrá un montón De ponte como este Carta de amor Queridísima Apolonia ¿Te apetece venir De picnic conmigo? Sé que la empanada De Cornwallis Te gusta casi tanto Como un misterio Espero verte pronto Un abrazo Richard Richard Vale Está muy lejos El desafío ¿Te ha marcado o no? ¿Te ha marcado o no? Sí Allí no No está lejos Está aquí al lado De esta manera Luego puedo volver otra vez Ahí Ya está Será una prueba De Merlin Pues sí Ya no lo ves Vale ¿Esto cómo funcionará? ¿Con este? No Con este trabajo Vale Con esto sí que va No sé si tendré que hacerlo En un orden concreto O algo Porque hay varios Hay un montón De hecho ¿Se reproducen estos? Ah no No sé Yo lo rompo todo Ya está Vale Es un furtivo Pensaba que era un Una vez normal Incendio Incendio ¿Qué dice el loco? Eh Si acabó El furtivo Y esto Un dólar ¿Le ha abierto el cofre? No Sí Vale Antiojos dragontinos De oro Cuidado Que es así Que puede ir A juego Con la capita Y todo Cuidado Y sube Y sube de nivel También Vale A ver A ver el desafío Estamos con el desafío Gente Ahí hay otro Acción Pues no era tan difícil Vale Era esto Y a esta gente Encontrarlos todos Y romperlos Con acción Nice Vale Ahora tenemos que ir por aquí A ver Las gafitas estas Mejoran un poquito Vale Pero No A ver Pegan con la capa Pero no Prefiro que se le vean Los ojitos No El aspecto este Vale Cuidado Cuidado Que tenemos por aquí ¿Un campamento? Si Un campamentito Va Vamos a saco Estamos OP Ya hombre Mierda Mierda Coño No te atasques Hostias No va por culo Au Tu habilidades Dejan mucho Que desear Tío Vamos a ver He gasto un montón De potis Tío Joder ¿Qué es esto? Rebelio 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 Hay nada por ahí Aquí Colección actualizada Atadura Uno Vale Estamos aquí Aquí estoy Soy un fantasma De palabra Fantasma Volvemos a vernos Richard Jackdow Supongo que no debería sorprenderme verte aquí Solo Ravenclaw se atrevería a ir tan lejos en busca de conocimiento Bien dicho ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme Iré hasta donde pueda Pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento Busca un bebedero para pájaros Cuando lo encuentres di... Intramuros Creo que es latín O griego Como es obvio Nunca presté mucha atención en clase ¿Vamos? Dentro de los muros Vale Te sigo Además del bebedero para pájaros ¿Me fijo en algo más? Sí Varios puntos clave Un puente de piedra Una cascada Mal no recuerdo Ya lo verás Me has ayudado mucho Gracias Vale Veo un enemigo En un minimapa Me sorprende mucho Que estoy empezando a recordar Por desgracia Vale Aquí me salen fluflú de estos Hasta abajo Coño Peligro por arañas Cuidado ¿Qué es ese símbolo? ¿Qué es ese símbolo? Creo que será mejor Que sigas sin mí No te salgas del camino Y no le quites el ojo de encima Al bebedero Lumos Adiós Eso es latín O griego Esa es francés Idioto Cuidado La araña Uy Uy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, vale Ah, vale Ya de puta Coño Dio, si no me ha dejado moverme hija de puta la araña tío como me gusta las arañas así ha hecho un auto guardado o algo tí por si no vale justo aquí ya vamos a otra aventura a estar pero no nos activa ok se ha bugeado se ha bugeado el flu 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 incendio incendio vale vale ahora luego se pondrá digo yo eeeh colega es que no me deja respirar la hija de puta vale es que en realidad solo eran dos tío vale esto porque no se enchufa tío no se porque se ha quedado desactivado tío esta que es más grande o que tío matriarca cuidado no esto no la puedo no no le puedo hacer nada tío es más grande vale con el incendio la pones pata arriba si hay que meterle con este si no a ver si puedo hacer un combo cuando le haga el fuego a ver que aquí tengo cosas de estas para tirarle mierdas vale ya está eh he dicho que estaba que dices yo pensaba que lo había matado ahora si derrota arañas vale es un desafío vale ha guardado y todo vale se recupera la vida es un placer verte joven ataca ataca a una araña en llamas para que estalle vale vale a ver puta ah que asquito ostia que no veo las mini arañas no la veo tío ostia que pedazo de tela de araña chaval incendio bien me parece cojonudo es otra araña no 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 son son humanos te encontraré como a un thriller ah mira te puedes quedar aquí todo eh como un plan sigiloso quieres más cuidado agua este ha quedado eh no 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 Vale Ah, no había nada más por aquí Para ser un ladrón, Jack Doe es bastante desviar Otra de la cuba donde murió Richard Jack Doe Esto es la catarata, ¿no? Ahí hay algo, ahí en medio Aquí A ver, eso es ¿No ha pillado nada? Ah, sí Guantes con remaches de cedro Cuidado Vamos despacito Vamos despacito Que no veo una mierda Eh, mira, ¿qué es eso? Ah, un puffskin Vale No hay nada por ahí, ¿no? ¿Qué te estás comiendo tú por ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué has pillado por aquí? Ah, vale, eso te lo veo Eso es para ti Este lugar es extrañamente solemne Qué regías criaturas, los ciervos Vale, aquí hay un flu flu Ahí está Tal como describió Jack Doe Siempre he dicho que viajar abre la mente Susurra la contraseña Intramuros No estás un poco lejos de casa Granrox, sabía que al final los llevarías a lo que sea Cuidado que no me quedan potis ni nada Bueno Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Ranrock A ver dónde me ha traído Jack Doe Ok Vale Vale, entrar Toma de Jack Doe ¿Cómo de grande será este lugar? No lo sé Pero creo que lo vamos a dejar por aquí, gente Sí, porque yo creo que aquí habrá que hacer bastante Y es que me duelen las orejas, tío Te lo juro Me duelen las orejas Llevo casi cuatro horas Me duelen las orejas, tío De los cascos, tío Y eso que son buenos, ¿no? Ah, pero Pero como tengo las gafas Al apretarme Al final me duelen Pues nada Vamos a guardar Sí Y mañana seguimos desde aquí Desde la cueva Antes de guardar Vamos a echar un vistazo Vamos a dejarnos equipados ya Y todo el rollo Vale Este es mucho mejor Vale, ahí viene abajo y todo Vale, no hay nada más Desafíos Tenemos alguna cosita nueva por ahí De combate, ¿no? A ver A ver ¿Cuál? A por abajo, ¿no? Aperate Arañas A chuchos Joder, me faltan dos chuchos Este Coño No tenía uno nuevo No tengo ninguno nuevo No tengo ninguno nuevo Bueno, se habrá abierto El El de las arañas Como que está nuevo El desafío Pero no lo ha completado Quiero decir Vale No Digo yo Bien Pues ya estaría, gente Por hoy Ya está bien Y por hoy Digo por hoy Porque Por hoy Ya he terminado Pues nada más, gente Espero que hayáis pasado Un buen ratito Aquí con Con nuestro personaje Fofarillo Granger Y conmigo Y con Ciri Que está por aquí Que me está esperando Para que la saque a pasear Que soy guapa Nos vamos, cariño ¿Sí? Qué guapa que madre Nada más, gente Un besazo Hasta la próxima Saludos Chao, chao